Listo, Juan. Muchísimas felicidades por este proyecto. ¿Cómo te sientes? Pues tal vez, no sé si hayas hecho catarsis emocional, espiritual, psicológica con este proyecto que pues compartes con Héctor. Fíjate que es un tema que me golpeó hace muchos años ya, en el año 2006, tuve la pérdida de papá. Es la primera vez que lo cuento de una manera tan abierta y más en un contexto como es estar arriba de un escenario. Sí es catártico, definitivamente, toda expresión de emociones que sale desde adentro del corazón siempre incluye una catarsis. Pero me gustó mucho en la forma en la que lo estamos haciendo y también cómo salimos de la situación. No se las voy a espolear, pero también está muy interesante. Es una contradicción maravillosa y creo que va a valer la pena que la gente lo experimente también y lo vea, ¿no? Vea cómo lo estamos manejando. ¿Cómo has vivido pues esta orfandad, Juan, con la pérdida de tu papi? Porque como bien lo decían hace unos momentos, no es nada fácil. Nos llegamos a sentir solos a pesar de estar rodeados, teniendo hijos, hermanos. Por supuesto que sí, la pérdida de una persona a la que ama tan profundamente como es un padre. Ahora que tengo hijos no me imaginaría una pérdida de esa naturaleza, pero cuando perdí a papá se dieron unas condiciones muy... No la condición normal, no es que papá estaba enfermo, no es que papá sufriera un accidente doméstico, hubo que tomar una decisión de corte emocional muy profundo porque había que autorizar si es que se lo tenía reanimándose de manera artificial o si no que vive el tiempo que le correspondía. Entonces son decisiones muy difíciles, decisiones cargadas de amor, pero decisiones con las que vas a cargar toda tu vida. Oye, Juan, ¿cómo vas a hablar con tus hijas precisamente pues del día que... Mis hijas ya saben, el día que yo me filtre, no quiero velatorio, eso de que vaya gente a ver un cajón o ver un muerto no me interesa realmente. A mí festéjenme en vida. Cuando estoy, ahora que estoy aquí en el teatro, mis amigos traen una botella de vino, unas cuantas flores y festejemos la vida. Cuando me filtre, pues que lo más rápido del hospital o donde me toque mi último día, directamente a cremación y ya donde ellos quieran, donde ellos se acuerden. ¿Tienes preparado todo eso? Ya tienes cuidado. Ya tengo anticipado, yo tengo absolutamente todo, sí. Sí, sí, sí. Soy muy precavido con esas cosas. Mami está pasando también por una situación delicada de salud. Alzheimer, tengo entendido. ¿Cómo estás procesando tú, pues, esta situación con tu mamá a la distancia? Se vuelve muy complicado porque quieres ir permanentemente. O sea, estoy viajando todos los años, estoy viajando para allá. Mi mamá cada vez se acuerda menos. Me reconoce por teléfono, que eso es maravilloso. Hablamos de tiempos pasados porque ella tiene su memoria anterior, la tiene intacta. Entonces, hablamos perfectamente cuando era chiquito, cuando ella venía a visitarme aquí a México, también hace muchos años, su memoria cortita es a la que ya no está, la inmediatez. Te preguntas 30 veces lo mismo. Se deja prender las luces. Entonces, dentro de las posibilidades, hay tres personas que viven permanentemente con ella, son tres por ocho. Entonces, ella está bien. Y es una enfermedad que no se puede hacer nada más que eso. Yo me la paso leyendo descubrimientos del Alzheimer, que esto ralentiza, que esto lo hace mejor, que lamentablemente todavía no hay absolutamente nada. Pero, pues, ¿cómo lo tomo? Lo tomo con mucho amor. Es lo que le tocó vivir a mamá y es lo que nos está tocando vivir a nosotros. No le estamos echando la culpa a nadie. Aquí no hay responsables. Eso es de que se rasga. No, Dios, ¿por qué hay...? No, eso no pasa por nuestra mente ni por nuestro corazón, sino pura y exclusivamente agradecemos la vida que mamá nos dio, la vida que ella tuvo. Y mientras nosotros tengamos las posibilidades, siempre vamos a estar a lo de ella. ¿Tú cuidas tu salud mental, tanto con un neurólogo y aparte con un psicólogo, precisamente por esta situación? ¿Tú crees...? Se sabe que puede ser hereditario o no, pero en tu situación tú sí estás como precavido ante poder haber heredado una situación así. De hecho, acaban de entregarme un estudio que hice hace un mes, Cene Genetics, una gente que se dedica a esos estudios. Mis estudios salieron muy bien, afortunadamente. Me encantaría que mis hermanos lo hagan. Se hace solamente aquí en México. Así que, bueno, cuando vengan, trataré de que ellos puedan realizarse el estudio también. Pero siempre también hay muchos productos que van haciendo que se ralentice. ¿Por qué? Porque la conexión en neuro... Bueno, ¿para qué hablamos de todo esto? Pero sí hay formas de ir cuidándonos. Con mis hermanos hablamos mucho del tema. Y sí, nos estamos cuidando todos porque sí se dice que es hereditario. ¿Cómo cuidas tu neuroplasticidad? Que es precisamente de lo que quieres platicarnos. ¿Cómo cuidas este tema tú de trabajar tu memoria? No sé si haces gimnasia cerebral o si tienes algún tipo de métodos en tu cuidado, en tu alimentación. No, en la alimentación soy un tipo que siempre se alimentó muy bien. La verdad, soy un tipo que no come... Cero frituras, cero azúcares, cero harina. Entonces, soy un tipo que por ese lado me cuido muchísimo. En cuanto a qué ejercicio hago, soy un tipo que lee mucho. Me gusta mucho la lectura, mucho. Entonces, desde que descubrí el Kindle, soy feliz porque cargo muchos libros en una paratita chiquita. Entonces, eso me ayuda mucho también. Muchos ejercicios también de neuroplasticidad, como palabras cruzadas, números, todo este tipo de cosas. Estudiarme un obra de teatro completo donde hablo como un merolico. Y ayuda, ya me la aprendí, no me la estoy olvidando. Entonces, voy bien, voy bien. Voy por un camino. Mamá tiene 82 años. Sí. ¿Y desde cuando fue más o menos diagnosticada? Hace 10 años. Hace 10 años. Oye, Juan, y cambiando un poquito de tema por ahí, de la niña de compromiso que ya le diste a Pau, pero que hay boda, no hay boda. ¿Qué pasa? A ver, no hay boda. No hay boda, señores. Este viejo concepto de que para estar con una mujer a quien amas profundamente, con quien te haces la promesa de estar para toda la vida, no incluye ni cura ni juez de paz. No va a haber una persona que me diga que Paulina es mi mujer para toda la vida. El anillo sí es de compromiso, ya lo dije, lo declaré, que es un anillo de compromiso de vida. Está grabado por adentro una frase que nosotros, que yo se la digo siempre a Paulina, que es por siempre y para siempre. Entonces, no, no va a haber boda. ¿Sería para el de Francesco? Como esta, no es de una nueva moda, pero sí es ser conscientes de que no necesitamos un papel para poder ser felices o necesitamos una boda religiosa para poder ser felices. Fíjate que aparte, yo creo que ya llegó el momento de que tenemos que sacudirnos estas, estas, estas costumbres tan antiguas ya nos demostraron en todos los gobiernos, incluyo Argentina, que es un gobierno espantoso el que se acaba de ir. En Argentina todos los funcionarios mienten, roban y son corruptos. Entonces no va a venir un funcionario a decirme que voy a estar haciendo, que voy a estar firmando un papel y que no me va a decir que mi mujer es así. Entonces yo lo aprendí en Argentina, eso en Argentina, si no fuera por mi ley hoy, yo creo que hay muchas cosas que seguiríamos adelante. Por otro lado, tampoco un señor que se viste de sotana me va a venir a decir que que él me va a dar la potestad, va a tener la potestad de decirme que Paulina es la mujer que me va a acompañar toda la vida. ¿Y Paulina qué dice? Paulina me imagino que está totalmente de acuerdo, lo dialogaron. ¿Qué dice Paulina? No, 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 ella tampoco quiere gastar, ella hace caso. Los dos somos divorciados, entonces creo que vamos a probar un sistema diferente. Nada más probar un sistema diferente nos vamos a unir por la palabra nuestra. Muchas gracias. Gracias, gracias.